Un meteoro gigantesco golpea la Tierra dejando atrás un misterioso artefacto alienígena, el Omnitrix. Y un chico tiene la suerte de encontrarlo durante unas vacaciones de verano. Esta es la cosa más hermosa que mis ojos hayan visto en toda la vida. Él es Ben Tennyson y con su Omnitrix puede transformarse en Ben 10. Zamboso les lanzará gas a todos, debo detenerlo. Este chico no es un superhéroe, es la suma de 10 superhéroes. ¡Ah, sí! Él es fuego, materia gris, ultra-T y acelerador. Es cannonball, insectoide y diamante. Él es overflow, white vine y cuatro brazos. Es el chico superhéroe más increíble y está enfrentando todo tipo de villanos. No tengo ni idea de lo que está sucediendo aquí, pero tal vez debería comenzar a golpear cosas. Ben 10, mejor que nunca. Muy pronto por Cartoon Network. La leyenda es verdadera. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!